Número uno, Gisela Piero la Zancaba mostrándonos este traje típico a base de la Shampira. Es un derivado de La Palma, luciendo un color verde, un top y también una falda mediante el cual deja traslucir sus atributos como mujer. Ahí la tenemos a la candidata número uno, Gisela Piero la Zancaba. En este traje típico, color verde, similar al de nuestra Amazonía peruana.